buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por estar aquí gracias por suscribirse comentar y compartir agradeciendo a todas las personas que siguen suscribiéndose a john levy puntocom las noticias como son la página en donde usted puede ampliar estas y otras informaciones recordando que si se suscriben comentan y compartan este contenido usted ayuda a que lleguemos más lejos y nuestra voz sea más escuchada un medio donde usted puede servirse con la cuchara grande porque estos medios son específicamente para dar a conocer las noticias sociales para hacer sus denuncias para que la gente sepa realmente lo que está sucediendo con la independencia que nos dan ustedes no las dan ustedes porque con su suscripción ustedes ayudan a que lleguemos mucho más lejos recordándoles que puede visitar la página que ven en pantalla john levy puntocom john levy punto con las noticias como son la página más actualizada de noticias sociales internacionales las que suceden en república dominicana y el mundo parando la tecnología política noticias todo está ahí bien señores ayer me querían comer con yuca cuando yo dije que la razón por la que 37 30 fue preso era precisamente por un grito hoy el abogado dominguez brito dominguez brito dominguez brito el abogado brito me da la razón vamos a ver lo que él tiene que decir pero debemos tomar una cuanta de la cosa que él dice con pinza porque recordemos que este señor los urbanos son sus los urbanos son sus clientes y muchas veces le pone un poquito de sopita y y yo le voy a hablar verdaderamente nuevamente de lo que sucedió ahí y porque en parte lo que brito dice es cierto y en otra parte él está más o menos lavando la cara para representar a sus clientes no que al final eso es lo que son así que vamos a poner en pantalla y vamos a escuchar en este sentido lo que dice el señor dominguez brito el señor brito es que el ministerio público estaba realizando un allanamiento al lado de la casa de 37 30 vieron a honguito honguito se manda para arriba le caen atrás a honguito no y suben a la casa de 37 30 que quede claro que ellos no fueron detrás de 37 30 lo mismo que yo dije en el vídeo ayer si usted va al vídeo ayer vamos a dejar el link en la descripción en ningún momento la policía ni el discrim van detrás de 37 30 en consecuencia de ir detrás de honguito es que ellos se dan cuenta o 37 30 y van y lo capturan hasta esa parte que fue lo que yo dije que mucha gente en los comentarios dijo que no te está hablando a alguien que trabaja directamente con ellos porque dominguez brito se busca su cuarto con urbano está corroborando mi tesis lo que yo había dicho lo que mis fuentes ya me habían dicho ahora lo que no es cierto lo que dice domingo brito es que a que fue coincidencial que unos vecinos no 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 fue así fue exclusivamente buscando a honguito ya por los delitos que te tiene por las denuncias que te tiene que yo mismo he hablado de esta denuncia en este canal usted puede ir a verla y ahí entonces involucrado 37 30 ahora lo que se tiene que determinar es si honguito hizo eso adrede y como una forma de cubrirse o no que estaban donde los vecinos y me cayeron atrás porque sería la primera vez en la historia que teniendo un operativo en un lado porque alguien de otro lado sale corriendo entonces la policía vaya a meterlo preso yo creo que el señor martínez brito cree que somos muy ingenuos y vamos si él cree que vamos a creer esa teoría pero vamos a seguir escuchando descubriera tenemos el vídeo para que la gente no vaya a entender que esto es así como porque si suena cómico pero no es un relajo lo que resulta fue que el ministerio público tenía una orden de allanamiento para una casa al lado al ellos ver a honguito y honguito mandarse yo no sé si ellos realmente identificaron a honguito pero lo que vieron a un muchacho que se manda corriendo y le caen atrás eso no hace esquina porque en parte es cierto lo que dice domingo martínez brito domingo brito lo tengo en la cabeza estaban haciendo operativo pero no era al lado de la casa estaban buscando puntualmente a honguito por las órdenes que ya éste tiene ahora la pregunta que hay que hacerse la pregunta importante de aquí es honguito conscientemente hacen entonces que 3730 caiga porque el problema de todo esto es que según lo que la información que me ha dado honguito sabe que 3730 tiene estos artefactos encima cerca de él y que podría cargarle muchísimo problema y esa es la parte debemos comprender que martínez brito en este momento está actuando de abogado defensor para martínez brito ahora mismo esto es un juzgado y claro está dando una versión en donde sus clientes o posibles clientes podrían con esta tesis salir en libertad pero no señores hay que ser muy ingenuo para pensar que ediclin va a salir a buscar una persona y que hay no conocen quién es honguito y que ven este muchacho que supuestamente sale corriendo no 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 si hay alguien que sabe en este país quién es quién es el dni y el de crin con la policía así que esa teoría de que coincidencialmente estaban donde un vecino y vieron a honguito y de honguito entonces atraparon a 3730 eso está muy ajeno a la verdad aquí lo que se tiene que discutir es la realidad del asunto cuál es el nivel de complicidad que tiene el señor honguito para tratar de una forma u otra involucrar a 3730 y que así él caiga preso nuevamente y sirva cárcel eso es lo que es verdaderamente debería estarse pensando aquí en este en este en este punto cuál es el contrario de por ejemplo un dicho muy popular en república dominicana cuando alguien tiene mucha suerte tiene la llama no ese es una pero también se dice más dichoso que el salchichón y es porque el salchichón antes se colgaba y se va dicho que el salchichón que yo he colgado y no se a jorca pero más aún más aún terminan con el apresamiento se llevan a honguito lo sueltan y luego lo apresan otra vez y ahí entendemos cuál era la razón por la que honguito se mandó cuando vio a la policía llegar tenemos el vídeo y es bueno decirlo debe estar ya publicado lo vamos a publicar aquí para que ustedes lo tengan tenemos el vídeo donde se evidencia que el allanamiento no se estaba realizando en la casa de 3730 que dicho sea de paso estaba durmiendo en la 37 era la de 3729 cuando graban el vídeo se ve cuando al lado están haciendo un allanamiento y hay apresados y en el vídeo se muestra cuando la policía le dice a 3730 ven baja que el fiscal está allá abajo y 3730 increíblemente increíblemente este vídeo grabado por una persona x que estaba en el lugar que tiene un vestido largo parece ser la madre de alguien un vestido largo y chancletas esta persona graba perfectamente lo que va a ser la salida de 3730 en ese sentido porque si usted me dice a mí primero que le ocuparon un arma que le ocuparon cinco tabacos que le ocuparon teléfonos y que le ocuparon vehículos como es posible que el apresamiento dura minutos porque suben a la casa lo paran de la cama que se ve también el vídeo le dicen el ministerio público está bajo el fin tú sabes por qué martínez brito porque ese es el vídeo que supuestamente graban en ese punto el que tú pudiste ver el operativo no duró minutos el operativo duró más de media hora pero es la parte en donde se puede ver que la señora grabó porque solamente el vídeo que yo compartí en mi grupo tanto de telegramos de whatsapp busque los links abajo que lo compartí en el grupo déjame ver déjame ver si está aquí déjame ver si está aquí porque a mí me gusta hablar con pruebas solamente en ese vídeo que yo compartí tanto mi grupo de telegram como de whatsapp vamos a ir al grupo a ver si lo encuentro solamente ese tiene más de un minuto y médico esa noticia la publicamos ayer a ver si lo puedo ver por aquí ese vídeo mírenlo ahí miren el tiempo ahí dice un minuto 22 solamente ese vídeo en donde un guito le susurra le susurra le susurra a la gente de dicrim al oído tiene más de dos minutos entonces martínez brito tú no me puedes decir a mí que esa defensa que tú estás montando públicamente lo hace basado en un vídeo que dura menos de un minuto ese es el vídeo que tú tienes es el ser que tú o el que tú tienes o el que tú le quieres vender a la ciudadanía pero no se ve muy bien incluso yo tengo un vídeo de más de cinco minutos mire ahí donde se monta uno de los vehículos que martínez brito dice que no que bueno de un minuto no eso no es verdad y cuando agarran a 37 30 no es cierto que suben a una segunda presa lo a él lo agarran abajo se tiran en la acá en la alcaldía del estudio cristo rey y se llevan a 37 30 y honguito a él a 37 30 no se lo llevaron de una casa se lo llevaron del estudio a la alcaldía 12 en cristo rey tanto a él como honguito y vuelvo y repito lo que dije ayer a que aquí hay que investigar en este caso es a honguito el por qué el por qué señores el primero lo apresan luego lo sueltan y luego van y lo buscan pero ahora con 37 30 la pregunta que deberíamos hacernos aquí y ya para ir finalizando con esto que me atreví a hacer una segunda parte de este vídeo porque algunas personas estaban diciendo que no que no fueron por honguito y luego por 37 30 y su propio representante porque brito viene siendo representante del urbano a eso es que se dedica lo dice textualmente como primero fueron por un guito y luego fueron por 37 30 pero donde le falta la verdad cuando dice no que fueron donde un vecino no no fueron donde un vecino fueron categóricamente donde un guito ahora lo que llama bastante la atención es que un guito lo apresan lo sueltan luego van lo apresan y ahora se llevan a 37 30 con él que soltaron un guito para que fuera a ver verificar a que 37 30 tenía eso encima tenía tanto el chipero como el estupefaciente como la laptop o como el material para el chipero y esas cosas eso es lo que hay que investigar y yo creo que de eso que se tienen que cuidar porque vuelvo y repito aquí mismo en este mismo canal nosotros tenemos denuncias en donde un guito ha sido culpado por personas de estafas de tapas como de estafa con publicidad estafa con la misma cuestión de la tarjeta jeta y estafas de una u otra manera déjeme usted saber en comentarios si fue adrede que un guito fue tal vez hablaría con las autoridades aquí está el tipo como dice un cuento en el napo si tú te robó una vaina y yo no me la robé contigo yo llevo a la policía donde tú donde te di y dijo que fuiste tú porque yo creo que tanto un guito como como 37 30 tan bajo palabra déjeme ver déjeme saber en comentarios si usted cree que un guito habría hecho eso para tirar para lanta 37 30 y el limpiarse lo leo porque aquí tenemos que decir señores las cosas como son déjeme saber que usted viene en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda ampliar estas informaciones en john lady.com las noticias como son también recuerde suscribirse comentar y compartir este contenido ya que ustedes saben que con ustedes nosotros somos una gran familia y también visitar mi página web john levy.com john levy.com las noticias como son tenemos la página más actualizada donde están las noticias de república dominicana y el mundo no hay tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.